Hola chicos, hoy voy a hacer un nuevo video de Fall Guys, es un nuevo mod de Sonic, es muy genial, algunos ganan, algunos mejores momentos, disfrutados, adiós. Hola chicos, aquí estamos en un video nuevo, que es el Fall Guys, el nuevo modo que ha salido de Sonic, momentos ganando partidas y momentos divertidos, así que disfrutadlo, un saludo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ok guys thank you if you see the video so for support me so thank you so much everyone ok chicos gracias a todos y apoyáis y haber visto este vídeo un saludo nos vemos en la próxima hasta luego